¡Al fin se confirma el piso 5 de Sao Progressive! ¡Qué bu... ¿Y los pisos anteriores, güey? Si te gusta todo lo que tenga que ver con Sao y algún otro anime, tengo dos lugares que recomendarte. El primero es StrongCrad, una comunidad donde se habla tanto de Sao como de otros animes, y después puedes ir y pasarte por Nación Sao, el mejor blog del universo 7, viejo. Ahí tienes todo, desde openings hasta juegos. Y de hecho tienen el juego Night of Underworld, un juego creado por ellos mismos. Así que ya está, todos los links que necesitas están en la descripción de este video. ¡Qué grande, eh! ¡One Picture, viejo! Siempre un crack saltándose las cosas que importa. ¡Ah! Pero para enfocarle el culo a Sinon y meterle tentáculos a las minas... Ahí no falla. Ahora, salvo mencionar cosas de forma puntual, no creo que hayan spoilers aquí, pero por si las dudas, ya sabes, atento a eso. Pero bueno, hablemos de lo que dijo el autor de Sao sobre esta noticia, sobre lo que viene y también qué opino yo sobre esto. Hoy, por medio de otros medios, pero más importante, por el mismo autor, se confirma la adaptación del quinto piso de Aincrad, que para que tengan una idea, está en el volumen 4 de Sao Progressive. Personalmente, esperaba que adaptaran este piso, ya que como saben por los resúmenes de Sao Progressive que hago en este canal, el volumen 4 donde sale el capítulo 5 es el que más me gustó de todo lo que he leído de esta novela de Progressive. Ahora bien, antes de seguir, les mostraré de forma textual lo que dijo Reki Kawahara en Twitter. La segunda película de Sao Progressive, Esquerzo del Anochecer Oscuro, se lanzará en 2022. Además de Kirito y Asuna, otras personas también serán muy activas, así que por favor esperen esta película. Esto fue lo primero que él tuiteó, y como aclaración y respuesta a las dudas que seguramente traería este tuit, él mismo respondió lo siguiente. Si eres lector de la versión original, es decir, la novela ligera, es posible que te preguntes qué pasa con Rondo, Concierto y Parcarola. Pero debido a las circunstancias, como que la campaña de guerra élfica no se ha completado, esta vez se adaptará Esquerzo. Estamos seguros de que será un trabajo satisfactorio, así que apóyanos. Ahora, después de estos dos tuits que se mandó el autor, ¿y los pisos anteriores? Por si alguien todavía tiene dudas, les voy a traducir lo que yo entendí. Sao Progresif pasará directo desde el final del piso 1 hasta el piso 5, y ahí se adaptará la película, en cristiano. El piso 2, el piso 3 y el piso 4 serán impresos en papel higiénico, y luego se los van a pasar por el c***. Según lo que dijo Reki, uno de los motivos por los que se tomó esta decisión, es porque la guerra élfica aún no está terminada. Como sabemos, la campaña de guerra élfica comienza en el piso 3 y recién acabará en el piso 9, así que es eso, se saltarán pisos para ir directo al piso 5. Pero ojo con esto, estoy diciendo esto en base a la información que tenemos hasta ahora. Pero bueno, si me preguntan, sigo sin entender esta decisión, o mejor dicho, que quieran adaptar sí o sí el piso 5 se entiende, porque como sabemos, cada 5 pisos en Aincrad hay un piso de hito, que en cristiano se refiere a que el boss es especial, o que al menos será más difícil que los jefes anteriores. Por lo tanto, como las películas se basan más en aumentar el hype, entiendo que quieran adaptar eso sí o sí, pero que se salten todo lo demás, no lo entiendo. Es cierto que la guerra élfica es un punto muy atractivo dentro de lo que es Progressive, pero ni de cerca es el punto principal. Es que hay un montón de cosas que valen la pena. La pelea contra el boss del piso 2, la primera pelea a muerte de Kirito en Aincrad, la pelea en el castillo Jofel en el piso 4, y así varias cosas más. Por lo tanto, repito, no entiendo. Ahora, ¿cómo se puede salvar esto? Pues que antes de la película también adapten desde el piso 2 al 4 en una serie de anime, que creo que tranquilamente sale una serie de unos 15 o 20 episodios, y que luego de eso adapten el quinto piso en una película para que se forren en billetes de todos los colores como tanto les gustan. Sin embargo, y lamentablemente no creo que se haga, de hecho, por la forma en que escribió el autor en Twitter, da la impresión de que eso simplemente no se va a adaptar y punto. Entonces, como una opinión personal de alguien que ha elegido parte de la novela, siempre he pensado que Sawa Progressive debe tener y tendrá time skips, es decir, que tendremos saltos en el tiempo que se saltarán algunos pisos. ¿Por qué? Pues porque Reiki tendría que dejar de dormir durante un año para terminar Progressive si quiere llegar al piso 75 antes de que el calentamiento global nos mate a todos, viejo. Así que creo que tendrá saltos en el tiempo en el que quizá saltemos algunos meses, unos, no sé, 5 pisos de repente o menos, pero repito, creo que habrán saltos en el tiempo y deben haber, porque si no, sí, puede que logre escribir los 60 o más pisos que le quedan, pero terminaría en unos 20 o 30 años, bueno, entonces es humanamente muy difícil de hacer, por lo tanto, si hay un time skip, lo importante aquí será elegir bien esos momentos, o dicho de otra forma, cuándo hacer estos saltos en el tiempo en la historia. Ahora bien, una cosa es que la novela de Sawa Progressive de forma original vaya a tener saltos en el tiempo, y otra cosa es que ya la adaptación, es decir, la película que por sí sola siempre tendrá cosas y personajes diferentes, ahora también tenga sus propios saltos en el tiempo. Y eso es una cagada. Es cierto que por lo que tengo entendido, la película de Progressive y lo que nosotros leímos en la novela tienen muchas diferencias, tantas que la verdad no te queda claro si la película es un remake o un reboot de Sao Aincrad, pero así y todo, que pasen de una al piso 5 es una cagada. De hecho, recordemos que el hecho de que Sao Aincrad tenga tantos saltos en el tiempo, entre otras cosas obviamente, es uno de los motivos por los que Sao tiene tanto odio, que incluso Itachi diría que, weón, ya es suficiente. Así que volver a cometer el mismo error sería una tremenda cagada, porque quizá la premisa o la base argumental más importante y atractiva, ojo, y atractiva de Progressive, es que veamos Sao piso a piso o lo más cercano a eso que se pueda. Entonces, una cosa es que haya un salto en el tiempo luego del piso 15 o 20, y otra cosa es que apenas te muestren el primer piso y de una ya se estén saltando pisos, viejo. Es que de verdad no tiene sentido y aquí el error sería peor, viejo, incluso peor que el de Sao Aincrad o Sao 1, porque aquí está en el nombre. Se llama Progressive esta we... Así que no puede ser que la consistencia y lo progresivo no les sirva ni pa'l arranque, viejo. Así que, ¿qué puedo decir? Que sin haber visto la primera película todavía, me digan que ya se van a saltar varias cosas hasta el piso 5, no me motiva mucho a ver estas películas. Es decir, en la próxima película seguramente me van a mostrar a Gismel, y aunque me digan quién es, eso no me va a importar mucho porque el impacto que genera Gismel lo hace en el piso 3. Ahí es donde se narra al personaje y se ponen sus bases, no después. Justamente en ese piso se ponen las primeras bases de Laughing Coffin. Entonces, venir con la excusa de que es por la guerra élfica me parece... muy flojo, y creo que es una cagada vender Progressive para terminar haciendo lo mismo que en Sao 1, aunque claro, aquí con menos pisos de por medio. Pero bueno, tremenda F. De verdad, sigo pensando y esperando que se haga una adaptación de los pisos anteriores en formato de serie, viejo. Pero habrá que esperar. ¿Qué opinas? ¿Te hubiera gustado ver los pisos anteriores? Así como jugando, ya que es probable que no sepas qué pasa si solamente ves el anime, te invito a ver mis resúmenes de la novela de Progressive. Se pueden ver por partes o en un solo video por volumen, son lo mismo. En fin, gracias por ver este video y te espero en el próximo... ¡Naaaah! Te espero en 5 pisos más, güey.